Muy buenas a todos queridas y queridos Charlys de Youtube, ¿qué tal estáis hoy? Charly22 y aquí amigos os traigo primera, primera simulación en 2K24 Estamos en WWE 2K24 Y le tenía ganas, la verdad que le tenía ganas a este juego Se han anunciado un montón de cosas, ha habido cambios Le tengo ganas y lo primero que hice, bueno, he hecho alguna luchita Más que nada para también el tema tutoriales, para que no sacan sino Y bueno, primera simulación, ¿con quién tenía que ser la primera simulación chicos? Con este señor, con este gladiador, con este psicópata escocés El ultra basado, porque la verdad desde que ha cambiado a Gil No es que esté basado, es que está lo siguiente Drew McIntyre Tengo que decir una cosa, ¿vale? Tengo que decir una cosa La arena, en plan, esta arena de WrestleMania es de la comunidad de creaciones De hecho ha sido lo primero que he descargado de la comunidad de creaciones Creo en tener entendido de que habrá una futura actualización Con la arena de WrestleMania 40 Pero claro, lógicamente no ha sido todavía el pay per view Así que, pues, todavía no hay arena Así que, con una creación igual, madre mía Madre mía A ver, hay una ligera mejora gráfica La sensación que me da respecto al 23 No una mejora muy tocha, ¿vale? No es una mejora muy tocha Pero sí que una ligera mejora sí que noto, ¿eh? No sé porque igual, uy Hostia, bueno, con transición y todo, chicos Bueno, con transición Y entra el visionario El arquitecto El ex-mesías El que tiene la espalda pocha Que le hace falta un quiropráctico El campeón mundial pesado Que, bueno El título está licenciado, chicos El título está licenciado No hay que descargarlo de la comunidad de creaciones Y ahí está Seth freaking Rollins Que, bueno, lo ha dicho recientemente Ya tiene la alta médica Ya está al 100% Seth Rollins Y menos mal Uy, que me quedo sin voz Y menos mal porque Va a tener que pelear las dos noches de WrestleMania Va a tener que pelear las dos noches de WrestleMania A ver, no es oficial todavía Pero, vamos Se entiende que la noche 1 Va a haber lucha en parejas Con Cody Rhodes Contra Deep Bloodline La Roca Y el jefe tribal Roman Reigns Y, bueno Aviso de otra cosa también Aviso de otra cosa también Que He hecho la simulación de esa lucha Lo que pasa es que esa simulación La hice en el 2K23 La hice en el 2K23 Lo que pasa es que no la he subido todavía Y, pero, vamos Que ya digo, cuando suba la simulación de esa lucha Va a ser en el 23 No va a ser en este Y, bueno Se viene, madre mía Se viene A ver El primer combate no es Pero el segundo sí, eh El segundo combate que hago en este juego Oh, ahí Está licenciado con su animación y toda su historia El World Heavyweight Championship Que Tiene que ser Yo Nada en contra de Seth Rollins Pero Tiene que haber cambios titulares Tiene que haber cambios titulares Y ahí está El que debe ser para mi gusto El nuevo campeón mundial pesado Drew McIntyre Que, bueno Va a tener la revancha Va a tener la revancha con Seth Rollins Ya se han enfrentado un par de veces El año pasado por el título Las dos veces ha ganado Seth Rollins Yo creo que está ya Last chance para Drew Yo creo que si no gana en WrestleMania Yo creo que ya se acabó, eh Y ahí está Presentando el campeón mundial completo Seth Rollins Madre mía La verdad que se ve de puta Es que claro Entre la capturadora nueva por un lado Y luego Juego nuevo por el otro Que la verdad Noto cositas La verdad Noto cositas Coño Si es que noto hasta mejorado al árbitro Es que noto mejorado hasta Charles Robinson Fíjate lo que digo Está Drew Mirando A su futuro Campeonato No sé si va a ser la última Bueno, no Falta la simulación que he dicho La ducha en parejas Y a raíz de ahí No sé si va a haber A ver, yo creo que alguna simulación más de Russell Mendes Sí que haré Yo creo que alguna más Sí que haré Ya serán Quitando la que he dicho En el 2K24 Y suena la campana Y bueno Drew Agarra primero Agarra primero Y empieza lo grande Empieza con una Spinebuster Que bueno Drew La verdad Me está gustando mucho el personaje este Es que No solamente basado Hipócrita También es con gana Porque Claro Tenía en su momento El cabreo Lógico De que DeepLotline Le costó el campeonato universal indiscutido En su momento Encima en su tierra natal Y llegó últimamente una racha Drew McIntyre Un par de victorias Gracias a DeepLotline Pero bueno Ahí no pasa nada Si es ahí No pasa absolutamente No, no Que dormiendo CloseLine Madre mía Que está madadísimo Luego también se habla de que No es oficial aún Pero se habla de que Ha renovado contrato Ahí está el slam Scoop slam Para ser rolling Sí, patadas En toda la cara Se habla también De En este juego De que la sangre Ojo Que no es como el 2K23 Que si Sangra Uno o dos luchadores Pues Bueno, sí Sale un poquito de sangre Pero ya está No, no Aquí La sangre Sale Sale tochos Salen tochos Y bueno Dominando Drew McIntyre Es que claro A ver Yo no sé si la lucha Más importante De su carrera Bueno, la lucha Más importante De su carrera Yo creo que fue La que tuvo Con Roman Pero Top 3 Top 3 Luchas más importantes En la carrera McIntyre Salabama Slam Invertido Y bueno Mira como se lo cree Como se lo cree Drew McIntyre No me he fijado Si este McIntyre La han puesto como heel O Lo han puesto como face Claro Lo normal sería Que estuviera como face De cuando Cuando hicieron el juego Era todavía face Que era Drew McIntyre Y bueno Contrasta Madre mía Patadones En toda la cara Ojo Bueno El cambio de cámara Cuando hay conteo Uno Coño Uf Madre mía Casi me llevo ahí un sustito Casi me llevo ahí un sustito Bueno Empieza Parece la remontada Del arquitecto Empieza la remontada De ese antebrazo La nuca La nuca tonificada De Drew McIntyre Realización Vale Rodillazo A la cara De McIntyre Realización Vamos a ver Con las tomas Perdona ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿Qué te has ganado? Tu minuto de gloria Vamos a ver con las tomas De cámara Por favor Te lo pido Vamos a ver con las puñetas De las tomas De cámara Vale Tenemos ya movimiento Personal Pero vamos a castigar Mi Shinoku Driver Para hacer problemas Vamos a castigar un poquito más Ojo paquetito Paquetito del arquitecto Uno Y la cuenta Solo queda en uno No sé si es una sensación mía O a lo mejor es que Estoy verde aún Pero como que noto Que es más difícil Salirse de los conteo No sé Mira que muchas veces Le quiero poner epicidad Al tema de los conteo Pero claro Si va a ser más difícil salirse Igual no puedo hacer eso Igual no puedo hacer eso Sería una putada La verdad Sería putadón Pero bueno Rollins ¿Qué coño hace Rollins? Dándole al aire No cabe duda Que es un estúpido ¿Qué coño haces? ¿Es gilipollas o qué? Pero bueno No la agarra Agarra Pero nada Nada Revierte enseguida Druma Kintyre Que ganó Una Elimination Chamber Y ojo Se viene White Noise White Noise Para Seth Rollins Uno Dos Y la cuenta en dos A ver pronto Pronto todavía Pronto todavía Y castiga A Drew McIntyre A Seth Rollins Bueno Cuando estoy grabando esto Lo último Ha sido que Seth Rollins Es que La imagen que da esta rivalidad Es que Seth Rollins Está más enfocado En The Bloodline Y Eso A Drew McIntyre No le está haciendo Ni pizca de gracia No le está haciendo Ni pizca de gracia De que se enfoque Únicamente En su posible combate En la noche uno Que En él En el aspirante En el aspirante El campeonato mundial pesado Y ojo Ojo Drew Ojo Drew McIntyre No, no Es que claro Va con toda Va con toda Sinceramente Va con toda Drew Y ya digo En el caso de que no haya renovado todavía Yo creo Para mí Si no gana Drew En Razelmeña Drew por favor Sal de W Por favor Sal Y vete a un sitio Donde te valoren en condiciones Porque madre mía Vaya rachita que llevan En el tema de luchas titulares Con Drew McIntyre Bueno, revierte Seth Rollins Cuidado Revierte el arquitecto Lo manda contra la cuerda Salta Seth Rollins Se desliza Seth Rollins Y Slim Blade Slim Blade Y... Bueno Nah, nah, nah Verá Uy, bueno Espérate que me bloquea Me bloquea Me bloquea Con los Lines Uy, como se ha girado Hostia Mola ese cambio de cámara En los conteos La verdad No sé La verdad que Está guapo Está guapo Tengo ganas de probar también La lucha de ambulancia Es una estipulación nueva Que han puesto La lucha de ambulancia Aunque también he visto Bueno, está un poquito Buqueado todavía Pero bueno A ver si entiende Coño El juego acaba de salir Como quien dice Lo normal es que tenga bugs Lo que no es normal Que sea como el 2K20 Que un año y pico Dos años después Siga teniendo bugs Eso ya no es normal Eso ya no es tan normal Y ojo Seth Rollins Lo manda contra la cuerda De nuevo A McIntyre Ojo Uy, que patadón Menos mal que Dru Tiene el pechamen de hierro Menos mal que tiene El pechamen de hierro Y seguramente eso Ni lo ha notado Pero Hostia, patadón Que le ha metido ahí Seth Rollins Uy, que tremendo Crossline Que tremendo Crossline A ver Seth Rollins Intenta defenderse Pero Veo Bastante mejor A Drew McIntyre Veo bastante mejor A Drew McIntyre Sinceramente Sigue castigando Al arquitecto También, claro Recién salido de lesión Y castigando Bueno Viniendo de la noche 1 Viniendo de la noche 1 Como quien dice Claro Es que es normal Normal que esté Normal que esté tocado Normal que esté tocado Seth Rollins Y ojo McIntyre Ojo McIntyre Que quiere hacer Uy, que tiene movimiento personal Bueno Movimiento personal A ver Movimiento personal Desde la tercera cuerda Me lleva el bueno De Drew McIntyre A ver Sorpréndeme Ay, se viene una Super white noise No, sí Efectivamente Se va a venir Super white noise Para Seth Rollins A Rollins lo veo mal Bueno Ni más Así, digo El árbitro cuando quiera El árbitro cuando quiera Caga la cuenta Porque, madre mía Lo que ha tardado el hijo de puta Lo que ha tardado el hijo de puta Lo que ha tardado el árbitro No sé Se está un poquito confabulado Con Rollins Otro que Bueno No quiere ver Coronel Solo de Drew McIntyre Puede ser Buah, madre mía No le sé Se lo está cepillando Drew Míralo, míralo, míralo Míralo Está Está on fire Drew McIntyre Por si me preguntáis Dificultad Está en nivel difícil Porque como los controles Son prácticamente iguales A los del 23 Digo, mira La dificultad En la misma donde lo dejé Lo tengo en difícil Charlie, juega en leyenda No, no tengo tan Tengo cojones Tengo cojones Pero tanto no Tanto no tengo Uy, uy Lo sorprendió Patadas voladoras Del arquitecto Ahora que en nivel leyenda La verdad que es chungo En nivel leyenda La verdad que Es chunguino Es chunguino Yo con nivel difícil Nivel difícil Le voy que chungu No, no, no Mira, mira Es que por eso lo digo Por eso lo digo Carnstone Para Drew McIntyre Y ojo Que puede Bueno, pisotón de la nada Como quien dice Pisotón de la nada Y puede ganar Rollins Puede ganar Rollins Tengo tenacidad No tengo una puta mierda Uy, sí Bueno, me salgo en uno Si sale en uno Drew McIntyre Y ojo Ataca Rollins Uy, bueno Es cabezazo Hubiéramos lo que hubiera hecho El rodillazo Desde la tercera cuerda Pero bueno No ha querido Está todavía toco Rollins Está todavía toco Rollins Puedo entenderlo Puedo entenderlo Porque es eso Está recién dado de alta Peleando en la noche uno Lo puedo entender Lo puedo entender Aunque sí que es verdad Que bueno Ahora está castigando A McIntyre Ahora le está llegando El momento a Rollins No me está gustando eso Me sorprende Que no tengo tenacidad Tiene tenacidad Este hombre En serio Ay no No me boxees la patada Bueno Pero el Crossline No me lo boxea El Crossline No me lo boxea Y ojo Se viene La Future Shock Creo que es Efectivamente Efectivamente Future Shock De DT Para Seth Rollins Uno Dos Y se sal Uy Se salió Rollins Se salió Rollins A ver Lógicamente No va a ser tan sencillo No va a ser tan sencillo Ahora sigue castigando A McIntyre Es que le tiene ganas Claro Le tiene ganas Porque Se han enfrentado dos veces El año pasado Por el título Ha ganado Rollins Las dos veces Empieza a estar ya Desquiciado Tiene Seth de oro A McIntyre Tiene Seth de oro Uy Ahora bueno Ahora espérate Que lo revierte Rollins Es que claro Me pasa por Insistir con un movimiento Que al final Llega un momento Que me lo bloquean Claro Lógicamente Lógicamente Bueno Ahora ataca la pierna De McIntyre Esas las piernas Las tengo en amarillo Está en foco Rollins En las piernas Uy Me va a sangrar Cuidado Sangrando Drew Sangrando Drew Aunque bueno La verdad que no se nota mucho No se nota mucho La sangre Vale Bien Bloqueamos Y otro close Ahí Vale No no Está imparable McIntyre Y se tiene que salir Rollins del ring Porque está imparable Ojo Ojo Que se puede venir Ojo Que se puede venir Y se viene Yo no se Yo no se Carmstorm Carmstorm Y ahora si tengo tenacidad Uno Dos Y la Hay que usarlo Hay que usarlo Porque no me sale ya Como me haga Rollins El fin Y ser una vez más Gana Lo tengo clarísimo Vale Bien Bloquea Drew Bloquea Drew Bloquea Drew Bloquea Drew Mejor dicho De Rollins Y ojo Prepara a Claymore Three Two One Prepara a Claymore Kick Y Claymore Kick Golazo de McIntyre Y ojo Uno Dos Y gana Drew McIntyre Ganó Drew McIntyre El nuevo Campeón Mundial De los pesos Jodidamente pesados Ahí está Bueno el título En verdad el título Lo ves en comparación A las dimensiones de McIntyre Y lo ves poquita cosa El título Lo ves poquita cosa El título En relación Al Mastodonte este Al Al psicópata Escocés Drew McIntyre A ver Tengo ganas de jugar En modo mi rise Pues Por lo que he visto En algunas cinemáticas Y eso Tiene buena pinta A diferencia del 23 Que no me terminó De hacer gracia La verdad El Showcase No creo que lo suba El Showcase De los 40 años De Russell Menia No me No me pide mucho La verdad No me pide mucho Pero el modo mi rise Si hay apoyo Se viene el modo mi rise Se vendrá el modo mi rise Al canal Buah Vale la celebración La celebración Es la puta hostia La celebración Es la puta hostia Y bueno Dejo el vídeo hasta aquí Vale Like si os haya gustado Y para más vídeos Un saludo chicos No me pide mucho Adiós.